Lo que acabamos de suscribir es un convenio de reprogramación de los vencimientos del servicio de capital e intereses de la deuda pública que tienen las provincias argentinas con el Estado Nacional. El convenio se suscribe por 3 meses, pero es un convenio renovable con un sistema de compensación con las acreencias de las provincias con aportes del Tesoro Nacional. Esto es aplicar lo que era un decreto 660 del año 2010 y que implica efectivamente la disponibilidad de una compensación de casi 10.000 millones de pesos. Este convenio, que se renovará cada 3 meses, tiene metas. Metas en materia sanitaria, educativa, fiscal, financiera, sistema de información y también inversión en materia de infraestructura pública. De manera que es la forma de generar las condiciones de seguimiento adecuado para cada una de las provincias argentinas en términos de asignación presupuestaria. Este proceso responde a un lineamiento político que trajo Néstor Kirchner a la Argentina. Cuando habló del desendeudamiento de la Argentina en el mundo, se habló también de la necesidad de desendeudamiento de las provincias argentinas con respecto fundamentalmente al Estado Nacional. Las provincias estamos mejor que lo que hemos estado siempre en función de nuestra coparticipación federal y endeudándonos permanentemente con fuentes de financiamiento externo. En esta década de federalismo de los recursos, muy distinta al federalismo de los discursos de 3 o 4 décadas, nuestras provincias recibieron una asistencia que nos permitió, por ejemplo, los entrerrianos, crecer a un promedio del 8% su PBG en los últimos 6 años y tener una deuda que era del 17% de los recursos entrerrianos a tener una deuda que hoy representa el 7.4% de esos recursos. Esto no es producto de la casualidad, es producto justamente al trato que hemos recibido que no sólo nos ha permitido desendeudarnos para deber menos, sino desendeudarnos para crecer. Nosotros hemos crecido gracias a esta política, repito, del federalismo de los recursos, recursos federales que llegan para asistir no sólo financieramente, sino también para asistir para el crecimiento en infraestructura y en políticas sociales. Esta combinación de esfuerzos propios en nuestra provincia por optimizar la recaudación genuina conjuntamente con el fondo de la soja y estos programas de desendeudamiento han dado un marco donde hemos ido bajando considerablemente la participación de la deuda en el Producto Bruto de nuestras provincias. Para nosotros esto tiene un impacto que permite seguir profundizando el desendeudamiento y volcar estos recursos que tendríamos que estar destinándolo a pagar estas deudas a inversiones que son necesarias para acompañar el crecimiento.